...al pleno, pero también estos informes deben trabajarse con responsabilidad. Debo hacerles notar que las iniciativas de la Cámara de Senadores son poco fundamentales. No existe un respaldo técnico-jurídico con señalarles, por ejemplo, que una de las iniciativas simplemente tiene dos fojas de exposición y fundamento con relación a la norma. Y vean ustedes que estamos hablando de incumplir, por ejemplo, una determinación del TCP. Y en el otro caso de la suspensión de los plazos procesales, el fundamento y la exposición de motivos no superan más de las cuatro fojas. Y estamos hablando de la suspensión de plazos procesales y la delegación de funciones a personal subalterno. Todos estos elementos vamos a analizar el día de hoy y vamos a contrastar con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad y con las decisiones que se emitieron también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que podamos emitir un informe serio. Es que debemos acostumbrarnos a trabajar de manera profesional. Nos guste o no somos diputados, pero eso no inhibe que tengamos que tener por lo menos un mínimo de conocimiento sobre el ordenamiento jurídico.